Vamos a tocar una nueva ahora. Yo sé que dije que no iba a hablar más, pero me da igual, me desdigo, como dicen astros. Y... grandes astros. Bueno, es igual, vamos a tocar una canción nueva que está inspirada en el telediario, o sea, que se llama España es una zorra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!